Hoy fue un día especial para los vecinos de General Viejo y comunidades cercanas. Como todo un sueño, ¿verdad? Felicidad, no hay otra palabra. Muy lindo, muy lindo. Es el día que se comienza esta obra y todo el mundo está aquí como en fiesta hoy. Un día histórico, ¿verdad? Este 19 de noviembre comenzó la construcción del nuevo puente en esta zona de Pérez Celedón. Los vecinos se esperanzan que con esta obra, que tardará un año en construirse, el distrito reviva la economía, que desde 2017 se vino abajo. Yo tengo toda la fe de que el proyecto va a avanzar oportunamente y vamos a tener mucho cambio. Definitivamente hay muchos proyectos que se han quedado votados, definitivamente por este caso. Tanto ferias comunales y todo eso, ha habido mucha, mucha baja en eso. Yo creo que, estoy seguro, de que con este puente, el distrito de General Viejo va a cambiar. Nosotros vivimos en el comercio, pero vivíamos, porque en estos momentos no se puede vivir en el comercio, ¿verdad? Aquí todo cambió, los negocios que no quebró, se cerró, entre comillas. Esperando que venga el puente nuevo y podamos volver a, si Dios nos deja vivir, a volver a la normalidad. Los pequeños comerciantes que vemos aquí, nos ha estado llevando el diablo y hay que seguir pagando igual, tributación, municipalidad, agua, luz, todo. Y de ahí, por este paso, está bien. El paso está solo bien, pero la gente no quiere venirse para todos lados, porque de ahí nada menos se nos crece el río y se quedan por aquí. La construcción del puente de General Viejo también se convierte en una esperanza de trabajo durante estos meses para las personas de la zona. ¿Ustedes también ven esta gran oportunidad como una opción de trabajo, ahora vienen a presentar sus papeles porque dicen que va a haber algunos puestos para esta construcción? Exactamente, sí, sí, muy bueno. Es, me imagino que una oportunidad también de labor para ustedes. Una oportunidad muy grande, sí. Está duro el trabajo, ¿verdad? Está muy duro. ¿Qué les han dicho ellos? Ahí no, que hay que venir a dar papeles más tardito. En Pérez Celedón ahorita hay muchas que hacer de trabajo y de aquí venimos a esperar al señor Didier, que es el que representa, digamos, la constructora Ameco, y a dar una solicitud de trabajo para ver si tenemos trabajito. Con el comienzo de los trabajos también van quedando atrás momentos duros para los que viven en este distrito de Pérez Celedón, como octubre de 2017, cuando la estructura colapsó debido a la influencia de la tormenta tropical Neit. Y mayo de 2018, cuando el puente provisional que levantaron los vecinos con mucho esfuerzo fue arrastrado por la corriente. Vemos reflejado todo el sufrimiento, lágrimas, trabajo, que nos traten bien, que nos traten mal, de toda vida aquí. Y hoy ver que se empieza esta obra es un gran logro para todo el comité y para todo el distrito. Hemos sufrido, hemos casi llorado. Aquí ha sido una, estos tienen una historia. Hoy nos sentimos muy felices, por lo menos ya hay inicios, ya se ve la gente ahí trabajando. Que bueno, hemos estado aquí, hemos sufrido mucho, pero hoy estamos felices. El nuevo puente en General Viejo deberá estar levantado en un plazo de 365 días calendario y la inversión es de 3.589 millones de colones. Gracias. Gracias. Gracias.